El programa tiene un sello, un hombre que marca el romanticismo dentro de la vida, de los sueños de los hombres que todavía saben enamorarse. Junto a Alberto Bianco, Roberto Llanes. Alberto Bianco, cuando tú lo estás. Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no percuma, si tú te das, me envuelve a brujar. Me exulta la fuente y las estrellas, pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza, si tú te das, te da mi ilusión. Pone mi lamento, que contigo el viento, todo el dolor cuando tú no estás. Nace la aurora resplandeciente, clara mañana, bello hermosar, brilla la estrella, canta la muerte, ríe la vida porque tú estás. Nace la aurora resplandeciente, clara mañana, bello hermosar, brilla la estrella, canta la muerte, ríe la vida porque tú estás. Nace la aurora resplandeciente, clara mañana, bello hermosar, brilla la estrella, canta la muerte, ríe la vida porque tú estás. Todo el dolor cuando tú no estás. Nace la aurora resplandeciente, clara mañana, bello hermosar, brilla la estrella, canta la muerte, ríe la vida porque tú estás. Nace la aurora resplandeciente.